Soy Gabriela Zapata y colaboro con BFA Global, una de las organizaciones que implementa el programa STRIVE en México. Es un programa financiado por el Centro para el Crecimiento Inclusivo de MasterCard que busca fortalecer la resiliencia de las micro y pequeñas empresas o MIPE a través de asistencia técnica, desarrollo del ecosistema y medición. Las MIPE son muy diferentes a las empresas medianas y grandes en cuanto a digitalización, uso de servicios financieros y acceso a mercados, entre otros, y son más vulnerables ante emergencias. Aunque no todas buscan crecer, todas desean mantenerse operando. El ecosistema incluye más de mil instituciones de los sectores público, privado y social sin existir mecanismos de coordinación efectivos, por lo que hay una gran duplicidad de esfuerzos. Muchas instituciones tampoco tienen un objetivo claro de impacto con indicadores medibles, de allí que propongamos que se enfoquen en fortalecer la resiliencia de las MIPE, que representa un ganar-ganar para todas las partes. 1. Subsegmentar a las MIPE según sus diversas necesidades, aspiraciones y niveles de digitalización es esencial. 2. Las herramientas digitales deben demostrar su valor inmediato y no a mediano largo plazo para incentivar su adopción y uso. 3. El ahorro, el crédito oportuno y las herramientas digitales fortalecen la resiliencia. Pero muchas MIPE, especialmente las de mujeres, necesitan un apoyo más personalizado para digitalizarse.